Esta desesperación aumenta mi dolor por mí No me deja vivir, ni me deja morir Tú serás la salvación para encontrar las maras en mí Muchas veces que la broma se me va Yo he dicho que usted, no va a ser más, no llega a ganar Tú serás la salvación para encontrar las maras en mí Que no te han pasado por mi vida Y mi cura me ha robado tu cariño Muchas veces te tratamos de olvidarte Pero si es aquí dentro de mi ser No te ha querido, no me he dejado No me he dejado, no me he dejado No me he dejado, no me he dejado Yo he dejado, no me he dejado No me 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 he dejado, no me he dejado ¡Adiós!